Pulso con el fin de reflejar, realizando el orden, sello la matriz del sinfín, con el tono solar de la intención, me guía el poder de la temporalidad. En La Quesh, viernes 17 de noviembre del 2017, tenemos el día del espejo solar, Bolón, Etzna, el KIN 178. Pulsamos la intención, para ser leales a nuestro camino, para amar incondicionalmente. Prestando atención a nuestras relaciones, el espejo Etzna es el sello solar número 18. El espejo refleja lo que es, nos recuerda que como es afuera, es adentro. La vida es un salón de espejos, que maravilloso, como Faisal, un ave que no había visto se acaba de parar ahí. El espejo nos recuerda que nuestras relaciones, nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Se nos enseña que las relaciones son para hacernos felices, para los mayas son para hacernos conscientes. Especialmente la relación de pareja y la familiar son nuestras más grandes pruebas, maestros. Lo que nos molesta de los demás, es algo que es recomendable trabajar en nosotros mismos. Lo que nos choca, nos checa. Y este es un concepto que no es fácil de aceptar, ya que es más fácil crear juicios de los demás. Las personas nos reflejan nuestro espejo ahumado. El espejo nos invita a poner orden en nuestras vidas. Cerrar ciclos. La mayoría de las personas nos cuesta cerrar ciclos. Sentimos que es pérdida, es liberación. Muchas personas pasan toda una vida con otra persona que realmente ya no querían compartir. Para empezar lo nuevo realmente es cerrar el ciclo anterior. Discernir, cortar. Un buen día para cerrar algún ciclo, realmente hacerlo consciente, evitar autoengañarnos. Quizá una relación que ya no lleva a ningún lado, ya has estado contemplando, pero tienes miedo adelante. Ser asertivos. El tono número 9 es el tono solar, la barra y los cuatro puntos en malla. Pulsamos la intención con el tono 9 para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del perro y lo hacemos a través de la energía del espejo. Prestar atención a nuestras intenciones, realizar. Quizás hemos postergado algo, alguna situación, hacerlo ahora. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, atraemos lo mismo. Prestar atención a nuestras intenciones. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. Nos guía la energía de el mago, Ish. El sello solar número 14. El mago ve la magia de la vida en el aquí y ahora, viviendo el momento presente. Es la integridad, ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Especialmente para ser leales en nuestro camino, en esta onda encantada del perro, realmente ser íntegros. Hacer lo que sentimos que es lo correcto, aunque nadie nos esté viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. La varita mágica del mago es el poder de la palabra. Prestar atención a cómo comunicamos. Aprender a guardar silencio también. A menudo el silencio comunica más que las palabras. Evitar controlar. Aspectado en sombra, el mago tendencia a tratar de controlar. Buscar reconocimiento. La gente trabaja por dinero, pero muere por reconocimiento. Todos queremos ser reconocidos de alguna manera. Nuestro ego, ¿verdad? Soy especial. Continuamos en la onda encantada del perro, Oc. Trece días, estamos en el noveno peldaño, que se nos invita a ser leales a nuestro camino. A menudo quizás se puede sentir solitario. Aprender a estar bien con nosotros mismos. Nuestras almas compañeras de camino se están acercando. Pero si aprendemos a estar bien con nosotros mismos, nunca estamos solos. Es la mejor compañía. Evitar los senos, dramas, posesión. Si estás en una relación de pareja, presta atención. A menudo se confunde amor con control, con posesión. Y no es así, es libertad. Estar con las personas porque quieres estar. Compartir. A menudo creamos relaciones codependientes basadas en la necesidad de miedo a estar solos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com También si te interesa un curso, aprender más cómo funciona el solking, curso B. Visita factormaya.com Taller Calendario Solking Galáctico Y la que es gratitud infinita por su atención, luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Hayungunabku, tevamaya, emajo. Taller Calendario Solking Galáctico Taller Calendario Solking Galáctico Taller Calendario Solking Galáctico Taller Calendario Solking Galáctico Taller Calendario Solking Galáctico